La Dirección de Derechos Humanos está muy comprometida con este pacto y lo reconoce como un paso muy importante en la vigencia de los derechos de las personas LGBTI. Reconociendo que es un tema de derechos humanos, reconociendo que nos interesa y que tenemos un compromiso por la protección de estos derechos, muestra un ejercicio de voluntad en donde todas las instituciones estamos aportando un poco. ¿Y en qué nos comprometemos? En el respeto mutuo de los unos con los otros, en el fortalecimiento de nuestros procedimientos institucionales, en seguir trabajando y ahondando no solamente desde lo policial sino desde la comunidad en el tema de convivencia. El mensaje es convivencia, participación y de respeto. A formar seres humanos, policías, con una vocación no solo de policía sino de seres humanos que se conecten socialmente con toda la diversidad, poder contribuir a que el oficial de policía se relacione de una manera digamos más adecuada con la población LGBTI. Esperamos también como mesa de pacto institucional y de personas de los sectores LGBTI poder afianzar estos lazos y mostrar con acciones muy concretas que el pacto sí está funcionando. Esto ayuda a que haya más derechos, a que se forjen más los lazos entre la ciudadanía, entre la policía y entre las entidades gubernamentales y que todos estemos como en una sola Bogotá. Me parece muy bien porque ante todo somos hermanos todos, sin discriminación de nada. Genera ese compromiso que hay de la institución, la Policía Nacional, con la población LGBTI y además pues se rompe ese imaginario de que la institución es aparte y viola los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Con este pacto la policía lo que nos está mostrando es su voluntad de trabajar en pro de los derechos de las personas LGBTI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!